Un pequeño paso resuelve un gran problema. En Adelgazar Sanamente te ayudamos a reducir y mantener el peso corporal. Nuestro método garantiza resultados rápidos y duraderos, no es invasivo ni requiere medicación. Adelgazar Sanamente es un programa que instruye y entrena a las personas para una alimentación adecuada. Te invitamos a nuestras charlas donde ofrecemos herramientas psicológicas para moderar impulsos, pensamientos y emociones. No esperes más, mejora tu calidad de vida. Te esperamos en 9 de julio 324, San Isidro. Llámanos al 4-732-3681 o visitanos en www.adelgazarsanamente.com.ar Un pequeño paso resuelve un gran problema.